El quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito determinó que todos son responsables solidarios de la relación de trabajo y de la condena cuando existan indicios de que una persona fue contratada por el Estado quien se beneficia de sus servicios, pero una sociedad civil es quien paga su salario. Esto aplica cuando la entidad demandada niega la relación laboral con la actora y no existen pruebas de que prestó servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. En estos casos, la carga de la prueba que recae en el trabajador opera de manera diferente, pues sólo debe aportar indicios que permitan cuestionar la negativa de la relación laboral. En consecuencia, si de la prueba de inspección se desprende que la sociedad civil pagaba el salario del trabajador y que actuó como administrador de nóminas de las instituciones del Estado demandadas, es suficiente para demostrar que existe un sistema de subcontratación injustificado por parte de las instituciones estatales para evadir sus responsabilidades laborales, situación que se encuentra prohibida por la ley, por lo que todos los demandados son solidariamente responsables de la relación de trabajo y de la condena con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva y la estabilidad en el empleo protegidos por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Poder Informativo, José Luis Guerra, García.